¿Qué es la Supercopa de 2009? Que eran un poco charlas del vestuario, concentraciones, viajes. Era un poco recoger esa parte que el aficionado no suele ver, más allá de los partidos y de lo que el espectador ve desde su silla. El poder ver un poco imágenes internas, íntimas de los protagonistas de esta historia y aparte dar luz a toda esa gente que está detrás de los jugadores, que no suelen salir y que no se suelen conocer, como puede ser el jefe de prensa o el fisioterapeuta. Toda esa gente que estuvieran en el libro. Sí, bueno, es un libro de fotografía básicamente, pero también aparte lleva varios textos de jugadores y entrenadores que han pasado por Segovia históricos, pues como Orol, Venancio, Lin, gente que ha pasado por aquí, que en breves textos cuentan un poco anécdotas de lo que vivieron aquí en la ciudad. Bueno, ellos encantados, ¿no? Porque Bayos es un gran recuerdo de su paso por esta ciudad y al final es lo que les va a quedar el día que se retiren, ¿no? Este libro que recoge un poco su trayectoria en estos años y ellos están encantados evidentemente. No, el libro se empezaba a forjar en septiembre de 2011. La idea nació en septiembre de 2011 y yo evidentemente no sabía cómo iba a acabar esto. Sabíamos que iba a cambiar el nombre del equipo y era la única certeza que teníamos, que el nombre no iba a ser el mismo. Y yo sí que quería recoger el final de los 32 años del Caja Segovia en estas dos últimas temporadas, ¿no? Porque se cerraban esos 32 años de ese nombre del club y era lo que quería recoger, esas dos últimas temporadas. Y en cuanto al momento actual, pues sabemos todos de la dificultad que hay, del momento tan difícil económico que hay. Y bueno, pues confiar y esperar que poco a poco se solucione la situación y podamos volver a vivir esto que se ha vivido aquí. Es muy difícil, ¿no? Pero pensemos que puede ser, ¿no? Sí, mira, el precio son 17 euros y se puede adquirir en varias librerías aquí en Segovia, entre ellas Entre Libros. Y aparte en el correo electrónico, lo que no se vio del caja, arroba hotmail.com. El SegoviaSport.com nace en diciembre de 2013, yo junto a un compañero periodista, José Rodríguez. Y bueno, nace un poco por dar cabida a ese sector del deporte que no tenía una página especializada en deporte. Es el primer portal digital de información deportiva de Segovia Provincia. Y la idea es un poco, pues, albergar la cantidad de información que hay día a día de deporte y que los medios tradicionales, pues, por espacio o por tiempo, muchas veces no pueden dar cabida, ¿no? Nosotros queremos, desde esta plataforma, dar cabida a los minoritarios, a los grandes, a los pequeños y que todo el mundo salga un poco representado. Sí, la verdad es que el tema de la publicidad es el tema complicado, ¿no? Porque está el país como está, ¿no? Pero en cuanto a visitas y la aceptación de la gente en la calle y eso, estamos muy contentos porque está gustando mucho y la gente nos está animando a seguir trabajando en ello. Y estamos contentísimos de la gran aceptación que ha tenido en apenas dos meses. ¡Gracias!